De la Carta a los Hebreos Hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un Salmo. Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión y el de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante cuarenta años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi cólera, que no entrarían en mi descanso. Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, que se aparte del Dios vivo por no creer en él. Más bien, anímense mutuamente cada día, mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes, seducido por el pecado, endurezca su corazón. Pues, si nos ha sido dado el participar de Cristo, es a condición de que mantengamos, hasta el fin, nuestra firmeza inicial. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, vino hacia él un leproso que de rodillas le suplicaba, si quieres puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Enseguida lo despidió y conminándole le dice, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él, en cuanto se fue, comenzó a pregonar a voces la noticia, de manera que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Gracias. 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 Gracias.